Y las culturas que habitaron nuestro país, como estamos viendo, ojo, no son solo inspiración para los historiadores o para los estudiosos de estas culturas o los arqueólogos, sino también para los cineastas. Son inspiración para la ficción también. Y es el caso, por ejemplo, de Caral. Es una civilización que floreció hace 5.000 años en el norte de Lima, al mismo tiempo en el que florecía Egipto, las pirámides de Egipto, en el norte de África. Y un cineasta ha desarrollado una película tratando de desentrañar los misterios de Caral que se llama El silencio de Caral. Aquí un pequeño avance. Ambientada en la época pre-Inca para contar la historia de una de las civilizaciones más antiguas, se trata de Caral. Por primera vez, parte de nuestra historia llegará a la pantalla grande. Se trata del proyecto El silencio de Caral, una iniciativa que se viene perfeccionando desde el 2013. Edwin Leiva, comunicador audiovisual de profesión, ha presentado por segunda vez El silencio de Caral al concurso de largometrajes de ficción 2020 del Ministerio de Cultura, con el objetivo de conseguir el financiamiento para su película. El premio es alrededor de 600.000 soles. Ahora podré saber lo que siente El silencio de Caral. Más o menos, hay ahorita 113 participantes. Y solo en la segunda fase, donde los jurados van a seleccionar solo a 20, de los 20 que seleccionan, pasan al speech, del speech solo quedan 10 ganadores. Son 10 los que van a ganar estos premios DAFO. Edwin nos cuenta que la gran motivación para escoger este tema fue porque pasó los mejores años de su niñez en SUPE. Me llamó mucho la atención y dije, yo he pasado esos lugares, conozco ese lugar. Debería yo, como un proyecto, trascender. Y trascender es hacer algo que te inspira, que vas más allá de todos tus límites. Este largometraje tendrá 90 minutos de duración, en donde se contará cómo era esta civilización y cómo fue descubierta, posteriormente calificada, como la más antigua de América. Vamos a ambientarnos a 5.000 años atrás, justo en la etapa final de Caral, justo en la parte decadente de Caral. Y de ahí nos vamos a transportar a estos tiempos, cuando se descubre Caral. Y esa historia la vamos a mostrar con nuestros personajes. El silencio de Caral tendrá la participación de reconocidos actores, como Mayela Yogya, Gerardo Zamora, Reinaldo Arenas, entre otros. El financiamiento otorgado por el Ministerio de Cultura no sería suficiente. La meta es un poco más alta, y por eso se necesita el apoyo de todos. Que nos apoyen instituciones, tanto privadas como instituciones del Estado, que se sigan sumando a este proyecto, porque es importante llevar la cultura, nuestra cultura, la primera civilización de América, y también del mundo, se podría decir así, Caral. Entonces necesitamos el aporte, prácticamente de todos los peruanos, para que este proyecto se haga realidad. Hace 5 mil años... Si quieres sumarte a la realización de esta película, que estamos seguros será un orgullo nacional, puede comunicarse al correo y teléfono que aparece en pantalla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!